y bueno la sierra está partner no va bien se para y bueno ya le he quitado la carcasa luego diré qué modelo es no me acuerdo 300 tiramos del aire bueno como veis esto con el starter le puedo dar un poco y quitarlo pero con él con el gatillo cuanto más le aprieto más se ahoga yo creo que se queda sin combustible no sé por eso bueno voy a desmontar y pues está sucio el carburador o algo bueno se me ha parado el rollo rápido porque no tengo ahora una llave pequeña torx para esto esta es demasiado grande y no tengo más aquí no tengo bueno voy a desmontar por el otro lado desmontaré el silenciador que ha estado con gasolina de demasiado aceite no sé por qué creo que una garrafa que se hizo dos veces la mezcla y en fin había demasiado vamos a quitar esto que ya había empezado a aflojar ya que por atrás por el carburador no puedo tocar ahora por no tener la llave correcta y esto está vamos a usar papel a limpiar Bueno, ya sé que os preguntaréis ¿Y para qué va a limpiar este tubo de escape? Si no es necesario De verdad no es necesario En cuanto la mezcla Se haga normal y no sea tan grasienta Pues se irá quemando Pero Voy a ver de paso La lumbrera, a ver cómo está de carbonilla Y voy a limpiar La sierra Que como veis está por aquí debajo Con serrín Negro Entonces ya que estoy desmontando Pues Le voy a hacer el trabajito ya Un poco más completo Este tornillo es cortito No hay que perderlo Se da sensación de estar cerrada Buah Pues lo sucio que está Bueno A ver Este sarrín Madre mía Joder Esto está Horrible de negro Que está esto Madre mía Vamos a ver No se pierda nada Vamos a ver Aquí hay la junta Aquí está la junta Esto va Así Bueno Esto viene así Esto viene aquí Tal cual Ahora a ver Los tornillos Madre mía Bueno Voy a tener que traer gasolina Para limpiar esto Voy a usar la gasolina Que tengo ahí mezclada Que lleva mucha Mucho aceite Para limpiar esto Porque es que no puede ser Aquí tendría que poner un papelito limpio Para cerrar Vamos a asegurarnos Que el pistón está arriba Que cierra la entrada Pues sí Mucho carbonilla Ya nos lleva Ya nos lleva La bujía La bujía Bueno La bujía Es un poquillo negra Así que está Pero no excesivamente Hombre Está Engrasadita La bujía Se la dejaré puesta No quiero que entre por aquí Nada El filtro también Porque total Ahora no puedo desmontar Yo creo que Lo dejaré todo En su sitio Porque de aquí a que vuelva Yo a ponerme con esto Se puede haber perdido El papel Los tornillos Lo que sea Bueno Pues nada Vamos a desmontarlo Otra vez Bueno Sigo con el Vídeo De desmontar La La motosierra Ya dije que No había traído Laves Para desmontar Esto Pensaba que eran Torx Pero no son Torx Son Allen Y aquí tengo La Allen larga Para Soltar el carburador Ahora veremos Por donde es Que me falla Porque Parece como Que no le llega Gasolina Y yo creo Que puede ser Que esté el tubo En algún sitio Roto Algo crujido O eso Y que entre aire Por el tubo Bueno A ver Esto Podría haber Soltado Este Nango Un poquito Más De todo A ver Tengo que Simplemente Lo tengo Cogido Por aquí Por el gatillo Porque por abajo Lo tengo suelto Y por este lado Lo tengo Enganchado Con el muelle Pero Si el muelle A ver No lo puedo sacar De momento Bueno Una vez que son Te cae El carburador Me vendrá Todo Un poquito Más holgado Eso Tornillo fuera El otro tornillo También La tapita Y como pasa El cable Por dentro De la tapa Pues Me queda Ahí un poco Pillada Pero Ya tengo El carburador Aquí suelto Simplemente Tengo que soltar El Starter Esta parte Azulita De aquí Debería Soltarla Para poder Sacar El carburador Limpiaré Esto A ver Si los tubos Están bien Parece que este No esté crujido Bueno Ahora lo veremos Para soltar El Starter Basta Con que Con un destornillador Plano Esta parte De aquí Esto azul Con un destornillador Plano Le da palanquita Así Y ya está Fuera Tengo ya A mano Y aquí Vamos a ver Cuál es El problema Veamos El cable Del gas Aquí Y ahora Hemos sacado Y aquí Me queda Este cable Bueno Yo no veo Que haya Ninguna obturación O sea Una Ni obturación En el tubo Ni crujido Pero Que se yo Si se viese Una obturación Sería más fácil Vamos a soltarlo De aquí Está soplando Como si tuviera Presión El depósito Pues si tiene Esta presión Supongo Que Que no Es que le entre aire Esto debe estar bien A menos que el aire Se le entrara Por Por esta junta De aquí Del tubo Con el El tubo de goma Con el de hierro Que no creo Bueno Vamos a ver Lo siguiente Será Ver si está Sucio El carburador Pues vamos A darle Una limpieza Así por fuera Para que no nos Entre la porquería Dentro Bueno Esto va Así De manera Que Por aquí Va El starter Aquí Y aquí El gas Bueno Pues vamos A Quitarle La tapita Esta Es suciedad no se ve un poquito ahí en el fondo del agujero grande un poquito de arenilla pero esto no puede ser que ensucie como para que esto no carbure bien bueno a volcarlo a ver si se le va la porquería esto lo veo yo limpio prácticamente muy limpio un pelín de arena se veía cuando había gasolina pero muy poquilla cosa es que está impoluto yo ya lo limpia no no lo veo mal empecemos el tubito esta porquería que tiene aquí como de óxido no sea que aquí no se lleve bien el tubo y no se entre el aire por aquí lo que es la parte de los conductos está impoluta voy a ponerle la tapa como la tenemos la tapa tiene sus marcas de haber estado cerrada aquí pero vamos a ver si se puede limpiar esta parte de aquí que se ve como esto es ruboso ya está no deja nada de residuo pues nada vamos a dejarlo ahí una vez que ya está visto que está limpio pues lo volvemos a tapar y aquí no hay nada roto está bien bueno pues esto va aquí con el tornillo por aquí dentro del agujero este esto lo cerramos aquí ponemos un tornillito encima y apretamos ahí está ahí está vale y ahora lo sería abrir por aquí de abajo y ver qué tal anda esta otra tapa y las agujas y demás si al montarlo vuelve a ir mal pues cambiaré el tubito ese de goma a ver si es que que por algún lado está roto a lo mejor justo en el sitio donde pasa hacia el depósito en el paso estrecho que esta sierra no lleva goma en ese paso del tubo lleva simplemente un agujero en la carcasa pues ahí se podría pellizcar se podría crujir no lo sé bueno primero miramos esto y una vez que tengamos que esto está bien si lo está la opción será ver si entra aire por algún lugar del circuito por qué la manera de fallar es que le falta le falta combustible porque tirando del starter conseguimos que acelere pero en cuanto le aflojamos el starter se para y si le damos gas todavía se para más bueno esto parece que está bien aquí hay un poquito de en el rincón pelín de porquería como si hubiera estado mal sellado esto a ver pues esto podríamos ver si es es el problema falta de sellamiento aquí aquí se ve aquí está un poquito oscuro y aquí donde iba cerrado ahí está marcado justo aquí arriba podría entrarnos por aquí algo de aire y hacer más la mezcla esto funciona correctamente más suave tiene el muelle en su posición correcta la aguja también está bien vamos a quitar la suciedad que había aquí arriba ahí ahí vamos vamos a ver si podemos pasar por aquí una puntita de algo para arrastrar lo que hay dentro sin romper por supuesto sin hacer fuerza ni presión simplemente darle un poquito de paso por aquí vale bueno parece que ahora sí está bien volvemos a la tapa y volvemos a ver a que tenía la marca por dentro está limpio bueno para ponerle los cuatro tornillos otra vez apretaremos apretaremos bien esos tornillos sin pasar los de rosca naturalmente pero que quede bien sellado bueno conviene apretar los así en cruz uno de aquí otro de aquí y otro de aquí y otro de aquí para que entre la tapa bien recta sin forzarse de un lado ni del otro no apretar los hasta que los tengamos ya los cuatro puestos cuando vemos que empieza a apretar ya paramos hasta tener los otros puestos para después apretar los todos a la vez o sea en cruz así pero uno tras de otro no todos a la vez no podemos pero un poquito de uno un poquito de otro cruzando y dejamos que la tapa se asiente bien ahora este otro aquí vale estoy aquí un cuarto otro este otro poco otra vez este un poquito más ahora este otro poquito más este un poco más vale yo creo que ahora en cuanto a el último apretón a este y este estos ya estarán duros vale estupendo ahora qué hacemos lo volvemos a poner tal como estaba limpiamos un poquito la aleta esta por si la mariposa vale esta es la del starter cuando tiramos del starter empuja el gas hacia delante nos lo deja acelerado lo traba y luego hasta que no damos gas no nos suelta el starter lo suelta automáticamente al tope el que es plano es dejar toda todo el paso de aire y este es el de gas que actúa bien bueno aquí tiene la regulación de la regulación de la regulación de la regulación del ralentí está el cono de aquí empuja lo que hace es que cuanto más entra más empuja esta plaquita al aire que es lo mismo que dar un poquito de gas a la vez que damos gas pues se va separando de la punta y nada vamos a enchufarle el tubo de gasolina muy bien ahora vamos a ver si lo colocamos otra vez primero empezamos por el cable de gas que lo enganchamos en su sitio que es esta bueno ya he vuelto a poner los tornillos que sujetan bien el carburador a a la sierra y ahora antes de poner el filtro voy a probarla a ver cómo va aquí le doy a la sierra y voy a arrancarla voy a tirar un poquito del y no sé por qué no vuelve el cable ahora ahora sí bueno pues parece que va bien parece parece que va bien ahora le pondré la tapa del filtro a ver si con un filtro que debería no tiene por qué no funcionar bien por no llevar la tapa pero hay que probarlo todo a ver si funciona bien una vez montada tal como tiene que ir no basta decir bueno como ya va bien pues le pongo el filtro y la dejo guardada no hay que probarla con el filtro también tal como la vamos a usar cuando esté no hay que probarlo en el filtro que es posible de que el filtro de gas lo que hace es realizar en el filtro y la dejo guardada tal como el filtro de gas lo que hace es ver si sí ya no tiene que ver si me atabandono y que debe de que el filtro que se destaca en el filtro de gas gas no va estable del todo parece una pequeña variación pero si es cuestión de la grasa del cilindro pues hasta que no hayamos quemado bien toda y la bujía nos coja su su estado normal pues no va a acabar de ir fino voy a probarla así un rato voy a ir a cortar leña y tal pero yo creo que ahora ya ha cambiado la cosa y le voy a poner el armazón este lo que es la etapa esto no va a cambiar nada el funcionamiento el funcionamiento de la de la sierra y bueno vamos a cortar un poco de almendro qué tal va esa para probar vamos y la sierra está en cuanto a motor va bien en cuanto a cadena está súper destensada ahora y no veo que corte mucho parece que esta madera es muy dura madera que parece piedra pero aún así lo primero es tensar la cadena y lo segundo pues tal vez afilar un poco bueno una vez afilada bueno bueno Ahora sí que corta. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que corta. Ahora sí. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Ahora sí. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Así que corta. Ahora sí que corta. Pero bueno. Ahora sí que corta. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Ahora sí que corta. Ahora sí.